Muy buenas noches, agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 351, leeré el primer verso. Entre dudas y dolores van los peregrinos hoy a la tierra prometida, entonando su canción. Adelante, pues, las sombras esa luz no han de ocultar. De la mano los hermanos marchan juntos, sin temor. Himno número 351 Música 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 Amén. 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 Jueces, escuchen ustedes, reyes, presten atención ustedes, gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Salmos. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Rescátame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que han venido a destruirme. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh, fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio. El Dios que me demuestra amor inagotable. Hechos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y al instante, el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida, se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con barras de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó con los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando, orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, ¡Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, ¡Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa! Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron, porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que él le dijera al carcelero, ¡Suelta a esos hombres! Entonces el carcelero le dijo a Pablo, Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas queden en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora, ¿quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueron de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lida. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Isaías. 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 El Señor, tu Dios, vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador. Él se delitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. Sin embargo, trataré con severidad a quienes se te oprimieron. Salvaré al débil y al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados. Daré gloria y renombre a los que fueron desterrados. Donde quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre. Un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra. Cuando ante sus propios ojos, restauraré tu bienestar. Yo, el Señor, he hablado. Isaías Oh cielos, cantan de alegría. Oh tierra, gózate. Oh montes, prorumpen en cantos. Pues el Señor ha consolado a su pueblo. Y tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Salmos Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Apocalipsis Vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios. De gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, ya la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro. Digno es el cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron y adoraron al cordero. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo. Cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo hablo, que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuran las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir una oración, la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu. Y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu. Y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Éxodo Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. El Señor es mi fuerza, mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Efesios Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de la ciencia y salud con la llave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Todo lo que inspire con sabiduría, verdad o amor, sea una canción, un sermón, o la ciencia, bendice a la familia humana con migajas de consuelo de la mesa de Cristo, alimentando al hambriento y dando agua viva al sediento. Para desarrollar todo el poder de esa ciencia, las discordias del sentido corporal tienen que ceder a la armonía del sentido espiritual, así como la ciencia de la música corrige las notas falsas y da dulce concordancia a los sonidos. El sonido es una impresión mental hecha en la creencia mortal. El oído realmente no oye. La ciencia divina revela que el sonido se comunica mediante los sentidos del alma, mediante comprensión espiritual. Las melodías y los aires de la música más dulce que se oyen mentalmente superan al sonido de que se está consciente. La música es el ritmo de la cabeza y del corazón. La mente mortal es el arpa de muchas cuerdas que expresa discordancia o armonía según sea humana o divina la mano que la pulse. Antes que el conocimiento humano se hundiera profundamente en el concepto falso de las cosas, en una creencia en orígenes materiales que desechan a la mente única y la verdadera fuente del ser, es posible que las impresiones de la verdad fueran tan claras como el sonido y que llegaron como sonido a los profetas primitivos. Se pregunta hoy en día si los inspirados sanadores de la antigüedad comprendían la ciencia de la curación cristiana o si percibían sus dulces tonos como el músico, por naturaleza, percibe los tonos de la armonía sin poder explicarlos. Estaban tan divinamente imbuidos del espíritu de la ciencia que la falta de la letra no podía impedir su obra y esa letra sin el espíritu hubiera hecho nula su práctica. Cuando decís el cuerpo del hombre es material, yo digo con Pablo, desead más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Abandonad vuestra creencia material de que hay mente en la materia y tener una sola mente a saber Dios porque esa mente forma su propia semejanza. No es posible que por medio de la comprensión que la ciencia confiere el hombre pierda su identidad y la noción de semejante posibilidad es más absurda que la conclusión de que los tonos musicales individuales se pierden al originarse la armonía. Notas mal combinadas producen disonancia. Los tonos de la mente humana pueden ser diferentes pero tienen que concordar con la mente humana para combinarse armoniosamente. La ambición no egoísta, nobles móviles de vida y la pureza son los elementos del pensamiento que al mezclarse constituyen individual y colectivamente la verdadera felicidad, fuerza y permanencia. la creencia humana la creencia humana ha buscado e interpretado a su manera el eco del espíritu y así parece haberlo invertido y repercutido materialmente. Pero la mente humana jamás produjo un tono real no emitió ni emitió un sonido positivo. He presentado la ciencia cristiana y su aplicación al tratamiento de la enfermedad tal como las he descubierto. he demostrado por medio de la mente los efectos de la verdad sobre la salud, la longevidad y la moral de los hombres y no he encontrado nada en los sistemas antiguos o modernos en que pudiese fundar el mío excepto las enseñanzas y demostraciones de nuestro gran maestro y de las vidas de los profetas y apóstoles. La Biblia ha sido mi única autoridad. La voz callada y suave del pensamiento científico cruza continentes y océanos hasta llegar a los extremos más remotos del globo. La voz inaudible de la verdad es para la mente humana como cuando ruge un león. Se oye en el desierto y en los lugares tenebrosos del temor. Despierta a los siete truenos del mal e incita a sus fuerzas latentes a que den voz a la gama completa de tonos secretos. Entonces el poder de la verdad es demostrado manifestándose en la destrucción del error. Entonces una voz procedente de la armonía exclamará ve y tome el librito toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel. mortales obedeced del evangelio celestial tomad la ciencia divina leed este libro desde el comienzo hasta el fin estudiadlo meditadlo si la enfermedad es verdadera o idea de la verdad no podéis destruir la enfermedad y sería absurdo intentarlo clasificad pues a la enfermedad y al error como lo hizo nuestro maestro cuando habló de la enferma que Satanás había atado y encontrad un antídoto antídoto soberano contra el error en el poder vivificante de la verdad que actúa sobre la creencia humana poder que abre las puertas de la cárcel a los presos y pone al cautivo en libertad física y moralmente el instinto el instinto es mejor que la razón mal dirigida como lo declara la naturaleza misma el pinzón de las nieves canta y se remota entre ráfagas de viento no tiene catarro por haberse mojado las patas y se procura una residencia de verano con más facilidad que un nabal que esta época que juzga a la ciencia cristiana apruebe sólo métodos que sean demostrables en la verdad y conocidos por sus frutos y que clasifique todos los demás como lo hizo San Pablo en su gran epístolo a los gálatas al escribir lo siguiente y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homocidios borracheras orgías y cosas semejantes semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley por la victoria sobre un solo pecado damos gracia y engrandecemos a Jehová de los ejércitos que diremos del portentoso triunfo sobre todo pecado un cántico más alto más dulce que jamás haya llegado a los cielos se eleva ahora más claro y llega más cerca del gran corazón de Cristo porque el acusador no está allí y el amor canta tu prístina y perenne melodía oremos por esta congregación primero en silencio después diremos diremos juntos el Padre nuestro que se Gracias. 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 Hacemos el himno número 112. Sube al cielo nuestro canto de la fe en triunfo al lado. Libres somos de pecado. El amor nos ha salvado. Himno número 112. Dios nos silen. En el mundo definitivamente está rotando la fe en triunfo al cielo justo antes de la fe en triunfo, eso lo hacemos una elección clochía todo por dentro de nuestros pecados, en el pelo lo fino a un rato driel se descanso ganando su población, Amén. 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 punto com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el 6 y espere hasta que la línea esté abierta. Hable directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz del teléfono. De esta manera su mensaje sería más fácil de escuchar. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. El último capítulo de la ciencia y salud con la llave de las escrituras se titula Los frutos de la ciencia cristiana. Y voy a leer uno. Son testimonios de la gente que se han experimentado curaciones solamente leyendo el libro. Y este testimonio está titulado Una experiencia feliz. Por amor y gratitud a Dios y a la señora Eddie, la interprete de las hermosas enseñanzas de Jesús. Quiero relatar algunos de los beneficios que he recibido de la ciencia cristiana. Hace poco más de un año que la ciencia cristiana me encontró en condiciones deplorables, tanto físicas como mentales. Tenía hachaques de muchos años, una enfermedad crónica del estómago, un padecimiento agudo en los ojos, el cual se hacía insoportable a causa del constante temor de perder la vista, como ya le había sucedido a mi madre. Como también una dolorosa hernia que había tenido por espacio de 25 años. Estas dolencias sumadas a una situación poco feliz en mi hogar. Me habían desalentado mucho. Había perdido totalmente la creencia en un Dios del todo misericordioso. Y no sabía hacia dónde dirigirme en busca de ayuda. En este momento llegué a conocer la ciencia cristiana y nunca olvidaré el sublime instante en que percibí que un padre que es todo amor siempre está conmigo. Las penas y la ansiedad pasaron al olvido. Y después de cuatro semanas de leer ciencia y salud, todos mis padecimientos desaparecieron. Hoy en día, soy una mujer saludable y contenta. Todo eso ha pasado en el transcurso de un corto año. Y mi mayor deseo es ser cada vez más digna del nombre de hija de Dios. Con esto quiero expresar mi amor y gratitud por haber comprendido esta gloriosa verdad. Está escrita por la señora R. J. de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Gracias a todos por su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 73. Gloria y honor y oblaciones ofrezcamos al Señor. Alevemos su presencia santa. Demos gratitud a él. Él gobierna todas las naciones. Con fervor, cantadle a él, oh fieles. Bellos salmos del or. Elevemos al Señor. Himno número 73. Amén. 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 Amén.